¿Acá vos crees que claramente se ha beneficiado a los propietarios y a las inmobiliarias? Sí, por supuesto. La realidad que nosotros vemos es que no solamente le dieron beneficios fiscales para mejorar la oferta, sino que redujeron el plazo mínimo de tres años y de su vez también eso, de tres a dos años, sino que su vez también establecer la posibilidad de que se sienten los propietarios a ajustar cuatrimestralmente los alquileres. Entonces, la verdad que es una situación muy compleja y creemos nosotros que la salida, por lo menos si están preocupados por los inquilinos, no es esta. Maximiliano Sebastián Sala, te saluda. Muy buen día. Lo decíamos recién, ¿cuál es para ustedes el punto medio? Porque digo, cuando hay una ley que por ahí beneficia más al inquilino, que podría llegar a ser la ley que actualmente está vigente, con tres años, con actualización una vez al año, lo que produce también es que los dueños de las casas terminen sacando las propiedades del mercado, las alquilen en plataformas alternativas como Airbnb, más dedicadas al turismo. Menos oferta. Claro, y menos oferta produce que aumenten los precios de los alquileres considerablemente. Digo, ¿cuál es para ustedes el punto medio acá, o la solución en definitiva? Y el punto medio hubiera sido, por ejemplo, el dictamen del oficialismo, donde establecía primero beneficios fiscales para las familias que ponían la vivienda en alquiler y que sea, en algún sentido, desde el Estado, que se garantice mayor rentabilidad, con una participación en la construcción de viviendas para alquilar, que brinden un valor de referencia de lo que hoy debería salir un alquiler, de acuerdo a un parámetro objetivo, porque hoy se plantea cualquier precio y cualquier precio está bien. Y en ese sentido, también avanzar con la regulación, como decís vos, de estas plataformas que van impactando, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional. Nosotros volvemos a insistir, si el problema está siendo la oferta, bueno, generemos distintas iniciativas, también con algunas especulaciones o golpes de mercado para presionar, para modificar la ley actual que se ha hecho en materia de oferta, y yo creo que desde ahí nosotros hubiéramos avanzado en un cierto equilibrio. Ahora, la balanza de vuelta se desequilibró, y no solamente que perdimos derechos, sino que su vez también, además, le dieron más beneficio a los propietarios. En este sentido, si hoy muchos propietarios y la forma en que se están moviendo realmente siguen sosteniendo este nivel de precios, porque ya este nivel de precios se paga, y bueno, no solamente que vamos a seguir pagando lo mismo que estamos pagando actualmente, sino que para cómo vamos a tener ajustes de acuerdo a la instalación cada cuatro meses.